Hola, soy Garbiñel Arralde y te doy la bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 4 del curso Visual Thinking en Educación, en el que explorarás las ventajas de fusionar la competencia digital y el Visual Thinking. ¿Por qué la competencia digital es un elemento que puede enriquecer nuestras producciones en clave Visual Thinking? La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, el Marco Común de Competencia Digital Docente 2017 del INTEF establece una serie de descriptores agrupados en cinco áreas competenciales con los que las personas que se dedican a la formación pueden analizar su competencia. La información y la alfabetización informacional, la comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. El cruce de estas competencias con las cuatro habilidades para el siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación, nos permitirá descubrir en qué puede contribuir el Visual Thinking en la formación de los más jóvenes. En primer lugar, tenemos el área competencial de la información y alfabetización informacional, fundamental para la conformación de la primera habilidad, la C del pensamiento crítico. Desarrollar destrezas en la búsqueda y curación de la información en un entorno digital es un paso imprescindible previo a la organización de cualquier contenido que se va a representar de forma visual. La información hallada en la red necesita ser leída, analizada, filtrada, sintetizada y organizada por el pensamiento crítico, antes de ser transformada en una representación en clave Visual Thinking. En segundo lugar, nos encontramos con la C de creatividad, directamente conectada con la creación de nuevos contenidos digitales por medio de herramientas que posibilitan la fácil e inmediata edición de textos, imágenes y videos y permiten la integración y relaboración de contenidos. En este área competencial, podemos considerar que el Visual Thinking es una potente herramienta de creación digital, tal y como se pone de manifiesto en el formato videoscribing, que ha proliferado en Internet y nos ofrece un interesante campo de experimentación en la intersección entre el dibujo y la comunicación audiovisual. En tercer y cuarto lugar, hallamos las habilidades de la comunicación y colaboración, que en lo digital se fusionan en la tercera área de competencia digital, la comunicación por medio de un código. El dibujo, que tiene carácter universal, es directo, de fácil interpretación y cuyo mensaje traspasa fronteras. La comunicación en entornos digitales es una destreza fundamental para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento, ya que aunque las vías y los canales de comunicación digital son muy diversos, habitualmente coinciden en que el elemento visual toma forma de fotografía, gif animado, logo, sticker, emoticono, etc. En un mundo que cada vez está más lleno de imágenes e información compleja, la necesidad de expresarnos de forma rápida y eficaz se ha vuelto imprescindible. El visual thinking nos permite experimentar con el dibujo y descubrir su potencia comunicativa en un entorno digital en el que mostrar en términos visuales de forma sencilla y dinámica y que esto puede facilitar la motivación y fomentar una mayor implicación del alumnado con el aprendizaje. La cuarta área competencial es la de la seguridad, centrada principalmente en la protección de información personal y de la identidad, que promueve un uso responsable y seguro de los medios digitales. En este sentido, el hecho de incorporar las producciones digitales en formato visual thinking a la práctica educativa nos permite realizar un acompañamiento directo al alumnado en lo que se refiere a la gestión adecuada de la identidad digital y nos permite reflexionar con ellos sobre la imagen que se proyecta con la publicación de determinado tipo de producciones. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar la última área de la competencia digital, relacionada con el enfoque activo en la resolución de problemas, que surge con el uso de diferentes medios de creación de contenidos digitales. La producción de animaciones digitales creadas en clave visual thinking permite la práctica de dinámicas grupales en las que es fundamental analizar, dar feedback y lograr una mejor comprensión de cada fase de un proceso que culmina con la creación de un objeto multimedia en el que se integran texto, imágenes, audio y vídeo. Ahora te toca a ti. Utiliza tus nuevas habilidades en visual thinking para crear contenidos visuales en abierto con los que comunicarte en el entorno digital de este curso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!